y se prepara para el siguiente encuentro Luis Angulo del gimnasio Simito Arriola y Ulises Morales del gimnasio Nueva Generación posteriormente Fernando Mesa contra Michael Torres Luis Angulo del gimnasio 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 ¡A la verga! ¿Cómo pueden ayudar? A la muerte de los Koblenes que venías a ser una forma de manifestación En la juventud, se han entrado a la serena de las obras de la ley No logramos de las obras que venían a ser una forma de manifestación No sólo en todo el mundo, en la escena de las obras de la encenaación En la historia de los Koblenes, en la escena de las obras de la iglesia ¡Muchas y a esta style! ¡Muchas y a esta altura! ¡Muchas y a esta altura aquí! ¡Muchas y a esta altura esta altura! ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos! ¡Vamos, mis amores! 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 ¡Gracias!